Antonelli, Luca que estaba saliendo de la pelota para Ciellini, aquí está el capitán Bujón, el muy buen arquero que tiene la selección italiana. Marco Veratti, por allí el que estaba intentando era macho, se equivocan, la mela, allí se venía buscando el remate, gol, sí, gol de Iguadín, poniendo el partido 1 a 0. Para el equipo argentina sobre Italia, lo hizo Gonzalo Higuaín. Miren qué buena de la mela para Higuaín, amaga Gonzalo Higuaín y mete ese brutal derechazo en el Olímpico de Roma para marcar el primer gol para la selección argentina. Ahí está, qué bien Higuaín.